La Unión Europea alcanzó un borrador de acuerdo para que el Reino Unido se quede en el bloque, descrito como una buena base para un pacto. De su contenido solo se dijo que contemplaba compromisos de los miembros. Londres quiere limitar las ayudas sociales a los inmigrantes europeos, quedar al margen de los próximos pasos de la integración europea y que el mercado único mejore su competitividad. Condiciones para recomendar a los británicos que voten a favor de la permanencia en un referéndum a celebrarse antes de 2018. Solo haría un trato si conseguimos lo que Gran Bretaña necesita, vamos a trabajar un poco más y voy a hacer todo lo que pueda. David Cameron también reclamaba proteger a las plazas financieras que no usan el euro, como la City de Londres, de las decisiones de los 19 países que sí usan la moneda única. Francia y otras naciones lo ven como un mecanismo encubierto para dejarla a salvo de las regulaciones europeas. Tenemos que ser capaces de luchar contra la especulación y la crisis financiera de la misma manera en todas partes y con las mismas estructuras. Cameron recibió la bendición de la jefa de gobierno alemana Angela Merkel, quien estimó que cualquier concesión a Londres es menos mala que una salida británica del bloque.